Hablemos un poco de estos billetes que parecen Monopoly Bueno, o billetes de Monopoly Son billetes más o menos de 16 centímetros de ancho Como por 9 de largo Perdón, de largo y de alto Bueno, son billetes polacos ¿Qué es lo que dice acá? Digamos, dice Diez ischie es loti, es loti Cuando tiene la L con ese palito es una W Es loti Es loti quiere decir oro Y vamos a ver las equivalencias Cuidado Estos diez es lotis quieren Equivalen diez mil pesos Estoy haciendo una aproximación muy pues Chimba por así decirlo O sea, muy a ojo Porque pues un es loti Uno Equivalen a hoy A cuando voy a subir este video Equivalen mil treinta pesos ¿Sí? O sea, está un poquito más Más carito Que en realidad Entonces deberían ser diez mil trescientos pesos Pero bueno En fin, mil treinta No es mucho lo que cambia Este es de veinte Veinte Entonces veinte Son estos en Colombia ¿Listo? Le iba a decir que Por ahí tengo más billeticos de estos El que quiera se los cambio Pero pues no Porque ya Necesito el dinero Ya para allá Por el otro lado Por el otro lado Son así Vea Nordobankpolski Como banco nórdico de Polonia Creo que dice ahí Y aquí dice ahí La Dice ahí Bankuoti Emitido Yo no sé qué diablos Para Bueno Plata 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 de la Plata, plata, plata Y por este lado también Dice lo mismo Y así son billeticos Pues normalitos Y son ¿Qué son? Pues me parecen como muy Faltos de diseño Que sí Aquí tienen Un poco Los Los puntos Que traen todos los billetes De la Unión Europea Para no Para que no sean falsificados Aquí trae una gárgola Aquí trae como Un pajarito Este No sé quién Diablo sea Debe ser por allá Un rey Dice ahí Bolesky Chebrik No sé quién Diablo sea este Este es Melchor No Melchor no Este es Mielsko Primero Deben ser un mandudo De por allá Y ya muchachos La plata La plata El El que no La plata es nada Plata es lo que necesitamos ¿No? Espero el video les haya gustado No olviden compartir Comentar Suscribir Hacer el bien Si mirar a quién Voy a cambiar esto En Banco ¿Qué? En Cambios Banco Aquí en Salitre Plaza Miren Y ya muchachos Gracias Aquí está el busto ¿Dónde está el busto de Galán? Bueno Por ahí está Esta es toda la 24 Chao Aquí está el busto de Galán